Te olvidaré, tomando cervecita, a la mujer Con la fuerza de siempre Pegaso, papá Ando tomando este solo abandonado Aún sufro y lloro por culpa de tu amor Solo en las calles me hemos hecho por tu amor No quiero olvidarte, no quiero saber de ti Cervecita tomaré para olvidarme de tu amor Cervecita tomaré para olvidarme de tu traición Cervecita tomaré para olvidarme de tu amor Cervecita tomaré para olvidarme de ti Amigos, amigas Les comparto mi dolor Con estas, estas chelitas Cervecita tomaré para olvidarme de tu amor 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 Cervecita tomaré para olvidarme de ti Cervecita tomaré para olvidarme de tu amor 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 Cervecita tomaré para olvidarme de tu amor